¡Aprendo en casa! ¿Qué tal, queridos estudiantes? Continuamos con nuestro día 2, semana 18. ¿Por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? La actividad para hoy. No se olviden, queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Para hoy vamos a trabajar con los siguientes recursos. Hojas de reuso, cuadernos para nuestro portafolio, lápiz o lapicero. También trabajaremos con el texto, el respeto al espacio personal. ¿Es un derecho o un deber? Y también, como agregado, vamos a tener antes un video para reflexionar sobre la actividad de hoy y la importancia de la actividad planteada. ¿Por qué debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio de otro? Ayer analizaste casos que te permitieron comprender qué es el espacio personal, cuál es tu espacio personal respecto a los demás y cuál es el espacio personal de las personas que te rodean, ¿verdad? Bueno, hoy analizarás diversas posturas sobre el respeto del espacio personal y evaluarás sus argumentos a partir del análisis de los derechos de las personas. Vamos antes a presentarte un video para poder reflexionar sobre de algunas actitudes no deseadas en los niños del quinto grado. Video El respeto del espacio personal Déjenme contarles una historia Había un niño que hacía todo por ser el primero en la fila Aunque eso significara empujar y pisotear a los demás o jalarles el cabello Nunca esperaba su turno en la línea para comprar comida en la cafetería o boletos en el cine Empujaba a los niños que estaban enfrente de él porque quería ser el primero en salir a jugar Cuando su maestra le pedía que se esperara En lugar de hacerle caso, seguía empujando a los demás Un momento Un momento Un momento ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto ¿Tú crees que lo que está haciendo este niño está bien? Vamos a discutir el comportamiento de este niño No debe estar empujando a los demás Solo porque quiere ser el primero Probablemente pensaste que ese niño no se estaba portando bien Si sigue queriendo ser el primero, no le caerá bien a los otros niños Necesita esperar su turno y obedecer a su maestra Si no hace caso, su maestra lo puede mandar al rincón a que reflexione sobre su comportamiento Recuerda, debes esperar tu turno Si te portas bien con los demás Los demás se portarán bien contigo y siempre te sentirás orgulloso de ti mismo ¿Qué te pareció el video sobre el niño que no respetaba su lugar en la fila? Interesante, ¿verdad? Una actitud negativa del niño Sin embargo, en el video nos han aclarado lo importante que es ser respetuoso con el espacio de todas las personas Ese ha sido un ejemplo Muy bien Por ello es que vamos a analizar más a fondo nuestro tema de hoy Te voy a presentar lo que no puede faltar Así es Nuestro reto de hoy Nuestra meta Lo tienes claro Plantear argumentos que justifiquen el respeto al espacio personal propio y al de los demás a partir de los derechos humanos Reitero Ideas clave En nuestra meta Hoy vamos a plantear argumentos que justifiquen el respeto al espacio personal propio y al de los demás a partir de de los derechos humanos Bienvenidos y bienvenidas Queridos niños y niñas Les presento a Juanita También les presento a Antonio del quinto grado Y por aquí tenemos a Yolanda del quinto grado Juanita, Antonio y Yolanda compañeros del quinto grado comparten argumentos acerca del espacio personal Juanita dice Yo creo que es muy importante que todos respeten nuestro espacio personal Ya sean conocidos desconocidos e incluso familiares Nosotros también debemos respetar el espacio personal de los demás Opinión Argumento de Juanita Antonio opina Los que siempre pueden acercarse a nuestro espacio personal son nuestros familiares porque en la familia hay confianza Opinión y argumento de Antonio Finalmente escuchemos a Yolanda Si nadie se acerca a nosotros no tendremos amigas ni amigos Creo que es mejor dejar que todos se acerquen a nuestro espacio personal ¿Qué opinan? Quinto grado sobre lo que nos ha dicho Yolanda Opinión diferente ¿Verdad? Recuerden no hay opinión mala Todas las opiniones son valederas Ahora vamos a analizar más información sobre el tema para poder nosotros tomar una postura queridos estudiantes y también tener nuestra propia opinión sobre el espacio personal Luego de leer las posturas de Juanita de Antonio y de Yolanda Ahora tú vas a leer nuevamente vas a reflexionar y vas a evaluar cada postura la postura de Juanita la postura de Antonio y la postura de Yolanda Vamos a copiar este cuadro y las preguntas y vamos a responderlas en nuestra hoja de portafolio Primera pregunta ¿Cuál es la postura de Juanita Antonio y Yolanda? Tenemos aquí las tres posturas Aquí tenemos las tres posturas de Juanita Antonio y Yolanda Las resumimos las sintetizamos en estas celdas de el cuadro sobre la primera pregunta las posturas de Juanita de Antonio y de Yolanda De igual modo con la segunda pregunta de este cuadro de análisis y evaluación ¿Cuál crees que sean los argumentos que sustentan cada postura? ¿Por qué crees que Juanita tuvo la postura que leímos en la viñeta? de igual manera de igual manera ¿Por qué crees que Antonio tuvo una opinión muy diferente al igual que Yolanda? En estas celdas respondes tú sobre ¿Por qué crees que tuvieron argumentos diferentes Juanita Antonio y Yolanda? Y la tercera pregunta en tu cuadro de reflexión y evaluación ¿Con qué posturas estás de acuerdo y con cuál en desacuerdo? ¿Por qué? Muy bien ¿Estás de acuerdo con la postura de Juanita? Sí ¿No ¿Por qué? ¿Con la postura de Antonio? Sí ¿No ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con la postura de Yolanda? Sí ¿No? ¿Por qué? Te voy a presentar el cuadro número 2 Para evaluar mejor la postura del cuadro número 1 de cada niño o niña es importante que tú tengas tus propios argumentos sobre el respeto al espacio personal propio y de los demás Vas a escribir tus argumentos también en el siguiente cuadro Postura número 1 Es importante respetar el espacio personal propio y de los demás Deben respetarlo todos conocidos desconocidos e incluso familiares ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre esta postura? Aquí vas a responder en tu hoja de portafolio postura 2 Postura 2 Nuestros familiares pueden ingresar a nuestro espacio personal cuando quieran ¿Qué opinas de esta postura? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Aquí con tu lápiz respondes en tu hoja de portafolio el cuadro sobre la postura 2 sobre la postura 2 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Argumenta aquí debajo la postura número 3 en tu hoja de portafolio de evidencias te voy a presentar un ejemplo sobre cómo puedes llenar con tus argumentos este cuadro número 2 Es importante respetar el espacio personal propio y el de los demás deben respetarlo todos puedes poner esta respuesta de acuerdo a tus argumentos un ejemplo sí porque cada persona tiene derecho a tener su espacio personal privado ¿verdad? y si es no también debes argumentar por qué crees que no segundo argumento nuestros familiares pueden ingresar a nuestro espacio personal cuando quieran sí porque son personas en quienes confiamos pueden ingresar a nuestro espacio personal por ejemplo puedes poner y si es no porque crees que no argumento finalmente es un ejemplo de la postura número 3 todos pueden acercarse a nuestro espacio personal no porque solamente las personas en quienes confiamos pueden acercarse a nuestro espacio personal son ejemplos de argumentos que puedes tú escribirlos de acuerdo a tu posición sé claro al momento de argumentar las tres posturas vimos el video sobre el niño que no respetaba su lugar en la fila y quería ser el primero correcto ahora te voy a invitar a ver nuestra video lectura todos a leer en grupo también luego el documento el texto lo vas a leer a modo individual está en el grupo del aula el texto compartido pero primero vamos a leerlos todos como quinto grado el texto titulado el respeto al espacio personal es un derecho o un deber disponible en esta actividad aprendo en casa quinto grado el respeto el respeto del espacio personal es un derecho o un deber todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes estos están descritos y explicados en la constitución política del Perú y en las leyes que significa la frase tenemos derechos significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones en igualdad con los demás por ejemplo todos gozamos del derecho a tener un nombre a la alimentación a la salud a la protección a la educación entre otros ¿qué significa la frase tenemos deberes? significa que estamos en la obligación de cumplir lo que indican las leyes por ejemplo tenemos el deber de respetar los derechos de los demás queridos niños y niñas la constitución política del Perú en su título 1 capítulo 1 artículo 2 menciona entre otros uno de los derechos fundamentales de la persona derecho fundamental a la vida a su identidad a su integridad moral psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece al tener nosotros el derecho a la integridad moral psíquica y física también tenemos el deber de respetar la integridad moral psíquica y física de los demás es decir es decir al cuidar y respetar el espacio personal también hacemos valer este derecho porque recuerden que el espacio personal forma parte de nuestra integridad moral psíquica y física derechos de los niños y las niñas todas las niñas y los niños son vulnerables y deben ser protegidos para evitar cualquier abuso maltrato o injusticia ellas y ellos las niñas y los niños tienen derecho y lograr su cumplimiento es tarea de todos algunos derechos de las niñas y niños son sentirse protegidos seguros y apoyados ser escuchados y que les crean todo lo que dicen sentirse contentos y felices que no les mientan que los adultos les digan la verdad que les den cariño y los abracen sin malas intenciones sentirse con la confianza de hacer preguntas e informarse poder decir lo que piensan y lo que sienten ser queridos aceptados y respetados poder decir no cuando se sientan incómodos y establecer su espacio personal y límites son derechos de niñas y niños relacionados con la importancia de su integridad física moral y física que deben estar resguardadas gracias a la constitución política del Perú pero ¿cuál es el deber de las niñas y los niños? un deber importante que tenemos que hacer niños y niñas para también cumplir con la constitución respetar los derechos de las demás personas no olvidar tampoco nuestras responsabilidades de los adultos de sus padres sus hermanos mayores del profesor también con su familia o con menores que tenga cerca responsabilidades de los adultos frente a las niñas y los niños no gritar ni golpear respetar a las niñas y los niños evitar que las niñas y los niños sean abusados física emocional o sexualmente tener una comunicación amplia con las niñas y los niños enseñarles a cuidar su cuerpo y espacio personal no engañar a las niñas y los niños ni decirles mentiras apoyar a las niñas y los niños para que desarrollen su autoestima y su autoimagen esas fueron las responsabilidades de los adultos frente a las niñas y los niños aprendo en casa estoy seguro que ahora sí niño y niña del quinto grado vas a poder responder con buenos argumentos la postura 1 la postura 2 y la postura 3 si estás de acuerdo o no y por qué listo listo para tu actividad vamos a demostrarlo cuaderno u hoja para nuestro portafolio de evidencias no te olvides de la importancia al final de tus actividades de reflexionar sobre las siguientes preguntas fue fácil evaluar las posturas y los argumentos de juanita antonio y yolanda por qué identificarte con la postura de juanita antonio o yolanda y formular tus argumentos te ayudó a comprender la importancia del espacio personal por qué te invito a que reflexiones una vez culminada tu actividad de aprendo en casa sobre los argumentos acerca del espacio personal recuerda organiza lo trabajado en tu portafolio te servirá para que lo revises y mejores posteriormente y para que puedas formular mejor tus argumentos sobre el cuidado y respeto de tu espacio personal y el de los demás aprendo en casa quinto grado y el de los demás y el de los demás y el de los demás